Música Yautepec, Morelos, un comandante de la policía estatal de Morelos fue asesinado esta madrugada en su domicilio en el municipio de Yautepec. Lea también, comando armado asesina a comandante en Acapulco según Cuadratín, alrededor de las 5 y 30 horas se reportó el ataque ocurrido en una vivienda de la avenida Paseo de la Solidaridad, en la colonia Benito Juárez. Datos preliminares indican que varios hombres irrumpieron en el domicilio y dispararon contra el agente, la víctima fue identificada como Adrián Barrera, comandante de segundo turno. La zona fue resguardada por la policía Morelos mientras que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cadáver. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, homicidio comandante policía estatal de Yautepec, Morelos. La zona fue resguardada por la policía Morelos.